Si quieres comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda es la misma barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de español o de América, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Es que es una mierda, pero es una mierda el tener que jugar todo el rato Vale, vamos a coger las normas para el tema desafío Jugar todo el rato viendo si son españoles, ¿vale? Un español, este... no tiene por qué serlo Este es el hacker Este, hemos encontrado a hacker Sí, 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 sí El que empieza por V No le digas nada que se va Mira, en el equipo también tenemos a Esplotic es español Y a Chicken, que creo que también Le he dicho, digo, María, tienes un trapazo en el equipo, el que empieza por V No le digas nada que se va Este De hecho De hecho, sé que es cheater porque es el primer hacker Es el primer hacker que he tenido en 2022 Es decir, es el primer hacker que he tenido en este año Ve, mira, pues esposa también Vale, pues son tres españoles Sí Ay, que no sé escribir la Z Ay, no sé escribir gente Sí Es que tengo... Vale, tengo nomad Vale, pues lo dicho Creo que es bastante... Es bastante... Es que el tío es bueno jugando, que es lo peor, ¿sabes? Es bueno jugando, pero tiene wallhack Ayer era nivel... Mucho ojito Vale, literalmente hay que pistear todo, tú Hay que baitear todo Es el boste, ¿vale? O el baste ese Es el cheater, ¿vale? Me cago, un tío Buenísimo Qué buena la ha hecho, ¿eh? Este Es ese, ¿vale? Uh, se fue Es que se ha comido los dos veintios que le he pegado Se ha comido todos los estos, tú Se los ha comido todos, tú What the fuck? ¿De dónde? Tiene que ser de aquí Tiene que estar abajo, ¿verdad? ¿Hay uno más? Vale, vale No hay que ir a nadie, ¿eh? No hay que ir a nadie Tiene que estar abajo, seguramente No me fío, no me fío Vale, tiene que estar abajo por cojones ¿Hay trampillas para tirarse? ¿En info? ¿Algún info? No Rompe trampillas si puede Tiramos por aquí Tiene que estar abajo ¿Es español? Es que no sé si es español Creo que no Ah, vale Sledge, ¿puedes abrir este arch? ¿Este? Oh, qué pena Lo he visto Ah, pues pensaba que era un cácer Otro, ¿vale? No hay tiempo Eh, se escucha alguien en la ducha Hostias No veas tú ahí en la lámpara Hostias, la lámpara de mesa Tú, cómo estaba Ostras Estaba complicado, gente Estaba complicado Hemos tardado mucho en encontrarlo Y, en fin Pero hemos tardado mucho por el cheater Que ya ves tú, pobrecito Bueno, listo ¿Cómo se ve? Digo, es que tiene que estar cerca Voy a vetirles todas De hecho, en ese lío Si os he dado cuenta, gente O sea, si habéis dado cuenta Eh... Vamos a ir igualmente con Nomad Que quiero hacer los desafíos de esto Si os habéis dado cuenta Yo he veteado al segundo ¿Vale? Porque el primero Veteo, digamos, común El segundo ya es algo más tal Luego en el tercero Digo, bueno, en el tercero ya me lo como Ya se ha sido Sí, sí, sí La verdad se lo como a tú Y encima eso Que la primera vez que jugamos contra él Que fue ayer Era nivel 25 Él decía que era Bueno, que era diamante Bla, bla, bla Pero nada Luego estuvimos viendo la repetición Luego en las killcans Se ve claramente Tenía un wallhack que te cagas tú Y de hecho, cuando uno del equipo Le acusó De que llevase wallhacks Bueno, de que fuese cheater Y que se decidiera Que le iban a banear tal y cual Literalmente se salió de la partida En plan ¿Qué haces? A saber La verdad, a saber Dice La pregunta es ¿Cómo no lo han baneado aún? A saber Toco, toco, toco Vale Pues aquí podríamos entrar directamente Desde abajo Aunque va a ser bastante complicado Confiaremos un poquito en la suerte No pasa nada No pasa nada No pasa nada Suerte nosotros Sí somos Vale, estamos bien Dronaremos un poquito Y para adentro Ahí viene mi cámara Una cámara ¿Dónde está la cámara? ¿Aquí? Era por aquí, ¿verdad? Aquí No me acuerdo, tío Venga, como sube Arre, arre, caballito ¿Dónde está mi drone? Roto Quiero caramelo ¿Lo ha marcado? No Muchísimas gracias a Gabriel Gracias por esos dos mesardos Grande, mi titán Grande Muchas gracias, tío Por ese pedazo de prime Para esos dos mesardos Good job Two more, ¿ok? Dos más arriba, ¿vale? Good job Voy con el compi One more, ¿maybe? Sledge Ah, he's dead Good job Ha matado Bala, cinco Caramba, déjame pasar Debería que me salga trampa Antes de nada, ¿eh? Low No he tocado Me cago en diez Qué buena me la ha pegado, tío Qué buena, tío Me la ha pegado muy bien, el tío Me la ha pegado muy bien La madre que me parió Tenía que ponerme justamente Mirando hacia los dos ángulos Porque no sabía por cuál Me podría aparecer Y justamente en ese de Lo tengo en el medio Me aparece por la izquierda, tío Lo ha hecho muy bien, ¿eh? Igualmente el gollo Lo ha hecho muy bien Se ha hecho un 4K Me gustaría saber Si yo creo que se hubiera Comido la trampa de nomas ¿Verdad? La que puse yo en Lo que antes era ¿Cómo se llamaba eso antes, tío? Eléctrico Antes era eléctrico Ahora no sé cómo sería la mala Porque, bueno, sí Podría seguir siendo el mismo Vale, vamos a jugar igualmente Con Vale, con lesión Porque tenemos que hacer Bueno, vamos a jugar mejor con ella Porque con lesión ya hemos jugado bastante Vamos a jugar con ella Aquí está, que no me he encontrado Por el tema de las trampitas Vale, necesitamos que se coman trampas Y todo eso Qué pena, tío Yo pongo clima para que no se activen Ya, también es cierto que, gente Con nomas no estoy muy acostumbrado a jugar Entonces tampoco sé El 100% de ella Es decir, me lo dices con Sofía Perfecto Te puedo tirar pepots Te puedo tirar stumps Te puedo meter que si una Claymore No sé qué Sé cuántas balas puedo tener Después de disparar Con esta Lo he dicho Digo, ¿qué balas tengo? Cinco No sé ni qué balas tenía ¿Hay alguna forma de conseguir el rainbow gratis? Sí, bueno, que te lo dé alguien Pero si no Complicado La verdad Dice que Qué hermoso es ver el stream sin anuncios Qué grande es Vitor Muy grande el tío Eh Cuando venga Se lo dices, hombre Claro que sí Hay que ser agradecido Vale, 0-2 Hemos hecho literalmente nada Por cierto No he dicho nada Pero Filemoncio Esa baja del cheater Va a dedicar para ti ¿Vale? Eh Tienes en tus manos La cabeza de un cheater Todo tuyo ¿Vale? Vale, el cheater, eh Para que tú veas Vale, esto no Vale, no creo que No voy a ponerle aquí No creo que nadie Ente por aquí Aquí sí Veo más sensato Que alguien para entrar Vale Vale, y esta seguramente para allí Tengo tres Pues sí Y el último me lo he quedado a la mano Por si acaso Tenemos reforzado Más reforzado Aunque sea uno ¿Vale? No me deja canjear el cupón Le habrán gastado ya a Edu Seguramente De hecho Antes de empezar directo He visto cómo iba Y ya le habían caído Los cinco Y tengo que ver una cosa Me gustaría saber Los cupones de stream Perdón De stream loot Los puede canjear todos La misma persona Es algo que no lo sé ¿Vale? Todo luego que verlo Luego haré unas pruebas Con Okami seguramente Tenemos esta aquí Y esta aquí Vale, sí Podría hacer el igual Desde aquí perfectamente Aquí tengo en principio esto Eh, eh, eh Tengo gente por aquí Ahí va Se la han choteado La derecha Se acaba de quitar La derecha No tengo nadie, tú Hay que venir para acá ¿Vale? Ventana, ¿cómo estás? ¿Y mi compi? Joder Si, ¿quién compañero? Vaya vendido más hecho Vale, ese que está costando No sé quién es Puede ser un MP5 De la melusa Está fuera Puede ser que está fuera Vamos compañero Acaba con él Acaba con ese putrido Fetido Es broma, eh Te permití Para el espectáculo Para el espectáculo Profe, si quieres Yo le enseño a jugar Con Nomad No, si no es el que me enseña a jugar Yo sé lo que hace Nomad Y todo eso Pero lo que Tiene que quitarme en la cabeza Es lo que puedo llegar a hacer con ella Vale, que es diferente A ver si suena, tú Cabrón Me ha 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 Vamos a ver Dónde va a estar Hasta aquí Menos mal Tú No es verdad Vale, que parió Digo, quiero ir a one tap Y lo peor Que nada más que tengo Un segundo libre ¿Sabes? Hasta que me detesta Tómale perro Tómale perro Haga las pruebas con ella Ya, claro Haga las pruebas conmigo Ya, ya Claro Ya, claro No porque si os tocan cofre Luego no podéis canjearlos O sea, pues si os tocan premios No No Porque son de pruebas Y como yo no sé cuáles son de pruebas Y cuáles no Pues no podéis tenerlos ¿Qué es esto? Vale, vamos a ir nuevamente con Ela ¿Vale? Lo hice de momento Hemos hecho Poca mierda ¿Vale? Pero eh Hemos matado al cheater Y hemos hecho que se fuera ¿Vale? Se comió tal De hecho el tío sabe Que somos nosotros Porque jugamos ayer con él De hecho jugamos ayer contra él Y me dijo Que buen tiro Una de las veces ayer No sé qué En plan De hecho yo era No me acuerdo que era Ah, Aruni o algo así Creo que era Me dijo Nice shot Aruni Digo Muy bien tío Muy bien Muy bien tío Muy bien Vale, más reforzados Nos vamos ¿Vale gente? Antes estaba más puesto un punto Pues no sé por qué Ah, porque Estaba moto fuera La verdad Uno Due Y Three Vamos a ayudar al compañero A reforzar Ahí está sobre todo No he reforzado a nadie He reforzado yo dos Me compro otros dos Y ya está A ver si remontamos esto Va, que se puede ¿Pudimos contra el hacker? Podremos 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 contra unas simples mortales Ahí está Para cuando salga Parkour Vale Gente Para mi casa Me gustaría tener algo así En plan No obviamente tan grande Que esto es una bestialidad Pero si un terrario O un acuario O sea Me gustaría tener algún animalillo así De esas cosas Esa es una Twitch Esa cosa no es una Twitch Quedo para aquí mientras Que no me he defendido bombas Tío Me voy a tener que quedar adentro Vale, me quedo adentro Estas son las cositas Gente Me molería jugar fuera Más que un Titán ¿Sabes? Pero no puedo Están arriba ahora De hecho voy a ayudarles ¿Eh? A explotar Vale, no, no Porque explotar Justo era el que estaba arriba Ahí Lo vento a romear Un poquito por aquí Tengo alguien cerca Se escucha mucho En la derecha Voy con Kaskan Que viene gente Ok A ver si tiene Tiene gente El tío este ¿Vale? Tiene gente Pero ¿Quién ha muerto? Vale, los de punto Yo la apoyo Voy a intentar cubrirlo Lo máximo que pueda Pero bueno Vamos a suponer que este Dios ha ido ya aquí ¿No? Vamos a suponer que sí Vale, se ha pirado ¿Era una Twitch creo que era? Se me ha chupado Se ha pirado Vale, pues ahora ya tenemos Que ir para punto Vale Twitch está allí Voy a cortarle Es una travesa Es una travesa tío Vaya mierda De sofá Brindado tío No Vaya mierda Sofá brindado tío Eso no debería ser así Gente Ah, pues sí que a través Ah, no puede haber sido El disparando Madre Yo llego el play Muy bien, compañero Han jugado mejor De nosotros, gente Pudimos contra el hacker Pero contra los humanos ¿Por qué? Porque los humanos Al final Se adaptan a todo Son mejores que los hackers Claro que son máquinas Eh, bien jugar igualmente Todo el equipo Ha jugado todo muy bien Me ha gustado Bueno, amigos Muy bien ¡Gracias!